¡Gracias por ver el video! ...que les salen poquitas bodas todavía, pero aquí en Almendalejo, aquí en Almendalejo... ...vamos, yo garantizo que a partir de hoy esto va a cambiar totalmente por la calidad que tenéis los dos... ...así que enhorabuena y enhorabuena también pues tanto a los promotores y organizadores de este evento... ...este segundo encuentro en el cual pues estamos visitando y estáis aquí pues una serie de expositores... ...tanto de la ciudad de Almendalejo como de otras ciudades que habéis venido... ...a los cuales, sobre todo los que vienen de fuera, daros la bienvenida y agradeceros que estéis aquí... ...a los que están aquí, como decimos, con mucho cariño del pueblo pues encantado de volveros a saludar... ...y a todos desearos muchísimo éxito que yo creo que está garantizado por la calidad... ...de los servicios que veo que estáis ofreciendo. Un sector que lo bonito que tiene también es que ese día... ...pues compartir pues mucha felicidad porque lo hacéis en esos días en los que se celebra siempre algo... ...bien sea una boda, una comunión o lo que sea... ...y por lo tanto yo estoy seguro que a partir de hoy los eventos que se celebren, que se realicen... ...pues van a contar pues con ese apoyo y buen que hacer que estáis demostrando. A la parte promotora, ¿no? Pues decirle que por supuesto lo que necesita Almendralejo siempre es gente... ...pues casi que está en el ADN de los almendralejenses, pues gente echada para adelante... ...gente que tenga ganas, y esto lo entrecomillo, una vez le dijeron, no digas eso, que suena negativo... ...pero a mí me gusta decirlo, gente que se quiere complicar, gente que no quiere estar en el salón de casa sentada... ...esperando a que alguien le venga a solucionar su vida, sino que se quieren complicar... ...que quieren hacer cosas, que quieren innovar y que quieren pues enfrentar la vida... ...pues con ese optimismo y con esas ganas de comérselo. Así que para mí, como digo en muchas ocasiones y siempre que es en un ámbito donde hay empresarios... ...donde hay negocios, donde hay gente emprendedora, donde hay gente con ilusión... ...pues deciros que para mí es una ilusión grandísima ser el alcalde de esta gran ciudad... ...y desde luego si con mi presencia aquí hoy puedo contribuir, ayudar a que todo este encuentro... ...pues vaya mucho mejor, pues aquí me tendréis siempre a vuestra disposición... ...y daros a todos las enhorabuena y las gracias. El apoyo que he sentido desde que planteé hacer el segundo encuentro... ...y que nada, como bien ha dicho Alberto, queda inaugurado el segundo encuentro de eventos de calidad... ...y espero que no sea el último... ¡Claro que no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!